Durante el siglo XX tratamos la atmósfera, la tierra y los cuerpos de agua como elemento a despreciar. La crisis de cambio climático nos obliga a pensar otra vez nuestra relación con el ambiente. Hay que cambiar la cabeza ya, por eso es importante dar el debate cultura y ambiente. Esto es lo que vamos a estar discutiendo este jueves en el CARI, Uruguay 1037. Gracias.